Hola querida comunidad Loroayron, mi nombre es Rafaela Paz y quería invitarlos a todos ustedes a ayudarnos en el segundo día de edad del año. En esta ocasión vamos a apoyar a los ancianos abandonados del Hospital Honorio Delgado y también a los internos con problemas mentales del hogar Las Mercedes. Sean generosos y compren su corazón este 18 de noviembre a dos soles. Gracias por ver el video.